Hola, amiga. Hola. Mira, te traje algo. No es nuevo, pero te va a gustar. Gracias. La verdad es que no me queda bien, pero a ti te va a quedar perfecto. Tienes muy bonito cuerpo. Ay, amiga, tú también. No, pero no para este vestido, Carla. ¿Y por qué me lo das? Pues porque eres mi mejor amiga, que no puedo darte nada. Pues sí, pero era tu vestido favorito. No, claro que no. ¿Qué, no me viste? ¿Pensaste? Sí, sí te vi, Fabián. No, no me viste. Oye, me estás abrazando muy fuerte, me estás aplastando. Es que te quiero. ¡Ay, Fabián! Ay, pues qué fresa. Ay, tu vestido. Bueno. Se te va a ver muy bonito, ¿eh? Yo me voy, este. Nos vemos al ratito, ¿eh? Sí. Ándale, pues. Ahí nos vemos al rato. Muy chiquito. ¿Qué? Pues, ¿por qué te enojas? Digo, también yo me enojaría si alguien me regala algo que ya has usado. Ay, ya olvídalo, Fabián. Entonces, ¿qué? ¿No quieres ir a mi casa? Digo, podemos ver una película, hacer unas palomitas, echarnos un... una chela. Ay, no, no puedo, Fabián, no puedo. ¿No puedes o no quieres? Es que quedé de ayudarle a mi mamá con unos pedidos. ¿Y qué? ¿No los puede hacer ella sola? Hombre, solo esta vez. Siempre dices lo mismo. Ay, Fabián, por favor. Pues que sí, Alma. Yo, la neta, no sé si esto va a funcionar, la neta. Ay, sí va a funcionar. Yo te quiero. Pues, si me quisieras, no estarías ahí todo el día con tus papás, ¿no? No me cambiarías por ellos. ¿Sabes por qué Carla puso esa jeta? Porque a mí tampoco me gustaría que me regalaran algo que ya has usado. Es un vestidito de una escuincla. Cuando crezcas, me hablas, mamacita. Fabián, por favor, contesta. Ay, no quise molestarte, por favor. Yo te quiero y quiero estar contigo, por favor. Por favor, contéstame. ¿Qué pasó? No, pues, ¿qué pasó contigo? ¿Te peleaste con Fabián o qué? ¿Me estás escuchando, mamá? Te pasas. No te pongas así, mi hijita. Ni modo que me tape los oídos. Mejor platícame, ¿todo bien? Sí, mamá. A ver, mi amor. Es muy importante que te des a respetar. Fabián me respeta. Eso espero. ¿Y por qué lo dices con ese tono? De que no me crees. Mira, mi amor, no me lo tomes a mal, pero rogarle por teléfono para que te conteste... Yo no soy una rogona, mamá. Mejor dime que te molesta que tengan ovilla. No me hables así. Solo quiero que veas que hay más cosas en esta vida que este chico y que no debes descuidarla. Ajá. Como la escuela, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me cansé. Si quieres pensar que soy una rogona y que soy una tonta, está bien. Ya no me importa. Alma. ¿Bueno? Pensé que no estabas, ya te iba a colgar. ¿Qué? ¿Querías esperar o qué? Ay, Fabián, te juro que contesté rápido. Oí tu recado. ¿Todo lo que dices es en serio? ¿Qué tengo que hacer para que me lo creas? No sé. ¿Qué harías? Lo que tú quieras. ¿En serio? Sí. Pero ya no digas que no te quiero, ¿sí? Alma. ¿Qué? Si estás dispuesta a hacer todo lo que yo quiera, te perdono. Te falta... Alma. No se vale que estemos peleadas por un vestido. No, es que no es eso y lo sabes. Mira, yo no estoy celosa. Y me gusta mucho la idea de que tengas novio. Entonces. Que me preocupas. ¿Cómo vas con Fabián? Bien. Bien, todo bien. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ya son otra vez, espérame. ¿Ya son otra vez amigas? Nunca nos peleamos, Fabián. Pues me alegro, me alegro. Oye, ¿y vas a ir a la fiesta de paula? No sé. ¿No sabes? ¿Por qué eres tan cortante? Paco va a estar ahí, dice que le gustas mucho. Nada más lo dices para que vaya, ¿verdad? No, pues él me ha dicho que le gustas mucho, que estás bien bonita, que eres la más guapa del salón. Eso no es cierto. No, que sí, sí es cierto. ¿Ya viste su cabello? Está bien chido, ¿no? Es decir, que a ti no te quedes de corte, que el que yo no sé. Ay, no sabes cómo me encantaría ser como tú, amiga. Todo se te ve bien. Ay, amiga, pero si tú eres muy guapa. Ay, es que me choca cómo se me ve este vestido. No me queda bien. Te ves bien. Ay, no como quisiera. Esta noche quería verme muy bien y mira, es un desastre. ¿Por qué te preocupa tanto hoy verte bien? ¿Qué vas a hacer? Nada. Por eso querías que te invitara hoy a dormir, ¿verdad? No voy a hacer nada. Solo quiero estar contigo. ¿Estás segura que él quieres que sea tu primera vez? ¿Segura? ¡Gracias!